Música Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un cafetito ya porque ya es hora de tomar el café y a daros los buenos días como todos los días vale, hoy es miércoles, ¿verdad? serán las 8 porque hoy estoy dormida totalmente tengo demasiado sueño, yo creo que estoy como el día porque el día está lloviendo y yo creo que estoy atontada como el día muy, muy cansada me he levantado hoy hoy, oh, madre mía hoy sí que os digo que no me hubiera levantado, ¿eh? por nada del mundo por nada del mundo buenos días y digo, las voy a poner aquí para tomarme yo mi café porque hoy, madre mía solo los despertados los parés y cuando quise acordar era ni cuarto ya yo, me quería levantar no me quería levantar no me quería levantar pero bueno hay que levantarse hay que empezar un nuevo día aunque uno no tenga ganas pero bueno, poco a poco me iré despejando ¿a que sí? igual que todas vosotras y vosotros que seguro que os cuesta levantarse decirme si os cuesta levantarse por la mañana o no a ver a gente que no le cueste a mí la verdad que me cuesta mucho y como me levanté de sopetón así boom, de golpe todavía estoy peor, 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 peor que es como estoy hoy porque cuando he mirado la hora digo, oh, eran y 16 digo, oh, no, 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 no vámonos para arriba y estoy súper, súper cansada cuando me levanto así tan de golpe estoy como agotada, cansada me hace falta un café tomároslo conmigo el café tomároslo conmigo bueno, pues nada como os digo, el día está ya anoche empezó a llover cuando os acabé de grabar llovía a mares a mares llovía luego ya paró luego ya paró la lluvia pero voy a comerme un cachito de bizcocho si es que hay yo creo que sí si es que hay uy, quedó tan rico preciosos, mirad uy, qué rico quedó quedó tan bueno no con las con la, ¿cómo se llama eso? ¿las nueces? sí, las nueces quedó muy bueno mmm me encanta me encanta con su canela ¿lo veis al circulito? porque lleva canela muy bueno todo muy bueno tenía que hacer uno mmm integral os voy a decir una cosa la gente tiene manía con lo integral la gente mi marido por ejemplo no quiere nada integral pues yo desde que estoy a dieta he probado muchas cosas integrales ¿no? están buenas están muy buenas y además muchas veces ni se nota y la frente tiene manía mmm mira, tenéis los cruzanes mmm mira cuando ahora me voy a la panadería y me compro cruzanes integrales están deliciosos deliciosos están con esas mmm piquitas que le ponen por encima como si fueran semillas deliciosos luego las magdalenas integrales muchas maneras también las pido buenas 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 ¿qué más? ah, luego en esa una cafetera de aquí donde yo vivo cuando voy con mi marido a tomar café pido dos palmeritas integrales pequeñitas están deliciosas o sea, no tienen nada que envidiarle a las normales y hay gente que veo que es muy reacea con las cosas integrales y os digo hay cosas que para mi gusto están mejor incluso otras cosas no saben a nada o sea, no tienen diferencia por decirlo así pero no sé o es que yo a lo mejor me he habituado pero ya hay cosas que les encuentro muy ricas es como el par integral no lo sé a lo mejor es que yo ya me he acostumbrado y no noto la diferencia pero mi marido no quiere nada integral muchachos si no vas a adelgazar porque te comas eso integral mirad pero a mí me gustan yo luego me compro unas tostaditas así como para untar queso de untar y eso en el Mercadona y están deliciosas deliciosas buenísimas me encantan integrales también muy 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 ricas bueno pues nada empezamos día hoy no sé qué haré para comer para mañana no tengo ni idea es que mi marido sabe lo que pasa que la comida no la puede calentar donde está no tiene para calentar y entonces claro hoy se ha llevado que le dije yo te hago como tipo ensaladita patata hervida huevito un poquito de pasta atún y eso no hace falta que lo caliente pero me dijo que no que quería lo que yo había hecho espagueti aquí está la carbonara pero eso precesoras eso si lo comes frío menuda santa gracia eso no gusta frío es que hay sitios que va que puede calentar y hay sitios que va que no puede calentar y donde está ahora pues no puede calentar y dice que tiene por una semana y pico o más entonces no sé pero ensaladitas esas así frías y que puede comer o yo que sé o que coma en el bar ya se lo he dicho que coma en el bar ayer comió en el bar me parece pero dice que no le gustó la comida que le pusieron claro come en el bar y punto está como un menú y come divinamente también esto es ya que no puede calentar la comida porque por ejemplo hoy la comida fría pues no apetece primero que hace frío luego que está lloviendo y no apetece comer así la comida fría pero lo que os digo no peces horas bueno os voy a dejar voy a acabar de arreglarme que ya mismo me tengo que marchar y nada y de aquí a un ratito para vosotras un segundo volvemos pero para mí toda una mañana larga 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 y eso que espero que tengáis buen día que tengáis un día súper bien que no llueva por las zonas vuestras que haga buen tiempo por Andalucía ayer estuve yo mirando las noticias las del tiempo y por Andalucía daban buen tiempo no daban lluvias por aquí daban lluvias sol de todo un poco de todo un poco como últimamente está haciendo de todo un poco que se llueve que se sale el sol que se nubla bueno os dejo precios horas buenas tardes como estáis bueno pues son casi las 5 y ya os dije que iba a buscar un paquete a correos que una chica me mandó Mary Iglesias se llama ella un besito muy fuerte para ti preciosa ya me ha llegado bueno lo he ido a recoger porque llegar yo el día 1 lo que pasa que yo miré el buzón el día 2 lo miré ayer y hoy he ido a buscarlo bueno pues os voy a enseñar lo que me ha regalado que contenta que estoy le doy las gracias desde aquí te mando un besito muy fuerte preciosa mira mira que cosa más bonita me ha regalado esta cajita vale en la cajita viene un jabón pero mirad esto lo hace ella mirad el jabón el jabón es así esto da pena usarlo esto lo voy a poner yo desde colación mirad que cosa más bonita con sus piedrecitas mirad yo no sé cómo lo hace pero esto es una maravilla esto es una maravilla mirad que cosa más bonita tengo que decir que todo esto ella lo vende por si alguna chica está interesada en hacer un detalle un regalo o para ella vosotras mismas yo sé que ella lo vende porque me lo ha comentado o sea que si estáis interesadas ya sabéis y me lo decís y yo hablo con ella para que ella os ponga en contacto con vosotras mirad la caja que me ha hecho mirad que cosa más bonita esto lo hace ella comprará la caja y esto lo plasma ella yo ya ella me regaló un cuadro con la misma foto bueno con la mismo yo no sé cómo lo debe de hacer de verdad pero esto es una maravilla mirad la caja lo veis es una caja así rosita y ella plasma aquí en la tapa el dibujo mirad que cosa más bonita pues ya anterior vez ella me regaló un cuadro precioso con este dibujo y una cosita de madera también así con la torre de Eiffel porque sabéis que me gusta claro por supuesto mirad la caja que bonita y dentro de la caja bueno va una nota que eso ya me lo quedo yo para mí mirad que platito mirad esto debe ser servilleta porque esto yo sí que lo sé hacer esto sí mirad que bonito el plato precioso es a conjunto con el jabón mirad es a conjunto con el jabón mirad que cosa más bonita preciosura no me digáis que es lo bonito para poner no sé las llaves o mirad el jabón lo que pasa que a mí en mi baño desgraciadamente no me cabe no tengo espacio para poner esto pero pones el jabón y te queda la más de bonito qué cosa más bonita preciosura muchas muchas gracias esto es una maravilla esto es una maravilla mirad qué cosa más bonita me encanta y luego ya me dijo que me quería bueno de hecho ya me escribió y me dijo que me quería regalar una camiseta hecha por ella que le diga la talla uy no me ha regalado una me ha regalado dos ay dios santo qué cosa más bonita ay mira qué camiseta más bonita es de manguita corta y mirad el dibujo hombre me encanta lleva brillantitos a ver que la mire yo qué bonita me encanta ay mira el enlacito pone chanel ay que me gusta mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita ay qué bonita y me va perfecta para mis tejanos ay qué bonita muchas gracias preciosura mira qué cosa más chula uy madre mía pues ya sabes ella las hace o sea que si estáis interesadas os ponéis en contacto con ella me lo decís a mí yo os pongo en contacto con ella para hacer un regalo yo que sé para vosotras para yo para lo que sea pero mirad qué cosa más mona y me ha regalado otra ay por dios ay qué bonita que me encanta no me digáis que esto no es de París totalmente de Parísina total mirad qué bonita con brillantitos con brillantitos qué bonitas mirad qué bonitas qué preciosas me encantan me encantan mirad esperarse esperarse mirad no se ve esperad que os he puesto muy bajo mirad qué bonita ay qué bonita me encanta me encanta muchísimas gracias preciosa muchísimas gracias muchísimas gracias me encanta me ha encantado mirad que lleva todos los detalles lleva el collar la falda los zapatos la pulsera las gafas el cosito este del pañuelo que lo lleva todo mirad qué cosa más bonita me encanta muchas gracias mary muchísimas gracias te lo agradezco en el alma no te tenías que haber molestado ordenarme tantas cosas te lo agradezco en el alma un besito súper fuerte para ti y a vosotras ya sabéis esta chica hace las camisetas hace todas estas cositas que habéis visto si os interesa ponéis en contacto conmigo yo se lo digo a ella y ya habláis con ella directamente vale y yo te lo agradezco de verdad pero de verdad ay madre mía qué cosa más bonita que me encanta esto a mí es que es una monada las gafas mirad qué cosa más bonita el anillo ay 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 me ha encantado me ha encantado que os puedo decir y luego la cartita que me ha hecho que eso ya me lo quedo yo para mí ay preciosa muchas gracias yo de verdad esas cosas me apuran porque a mí no me gusta que me regaléis cosas a ver no me gusta sí me gusta lo que no quiero es que os gastéis dinero no quiero yo sé que cada uno tiene su vida cada uno tiene su historia y a ver y realmente la vida no es fácil no es fácil para nadie todo el mundo tiene que trabajar mucho para sacarse un sueldo y yo lo agradezco en el alma en el alma lo agradezco y a ti en especial ahora mismo Meri te mando muchos besos y muchísimas gracias esa camiseta me la vas a ver mucho cuesta porque me han encantado me han encantado pues nada voy a enseñárselo a mi hija a ver si a mi hija le encantará por supuesto bueno os mando un besito y luego volvemos aquí un ratito preciosuras pues bueno fuimos a comprar estoy como una cabra estoy como una cabra fuimos a comprar y no he grabado la compra la verdad porque he venido con prisa tengo que hacer la comida son las ocho y pico de la noche tengo que hacer la comida tengo que hacer mi comida tengo que hacer la cena cientos de cosas cientos de cosas entonces esto ya lo tengo ya lo he apagado que estoy yéndome mis lentejas y ahora voy a hacer un pollito para mi hijo vale un pollito con un poquito de arroz a ver si cojo yo a ver voy a rallar la cebollita voy a hacer pollo pollo de africasé pollito de limón que a mi hijo le apasiona le encanta y entonces pues se lo voy a hacer y mi hija no sé qué querrá para mañana esperar un momento que estoy pelando la cebolla esperarse un segundo pelando la cebolla y voy para allá ya está es que si no después tengo los cachitos por ahí para arriba para abajo y digo por la pelo aquí ya y ya no tengo que estar limpiando pues eso que hemos ido al día a comprar hemos ido al día y bueno salí conmigo quería hacer yo ahora que las haré voy a hacer galletas esto es rechina galletas de avena y coco como he ido al bonaria también he comprado coco tengo avena y yo creo que tengo los ingredientes todos 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 los ingredientes para para hacerlas pero primero me quiero desatascar de todo esto porque ahora ahora mismo estoy un poco atajada de faena y luego ya me pongo y hago las galletas porque ya sabéis que como yo me acuesto tarde levantarme me cuesta enfermedad pero acostarme también yo ahora me acuesto ahora me acuesto y nunca veo la hora de acostarme entonces bueno son casi las ocho y pico ya o sea que ya mismo mi hijo quiere cenar otra vez como sobraron dice que estaban mi hija me ha dado un nueve mi hija me ha dado un nueve en el o sea muy buena nota en los ¿cómo se llama eso? en los espaguetis a la carbonara me ha dado un nueve para darme mi hija un nueve tienen que estar riquísimos eso me puedo asegurar y mi hijo dice mamá que cosa más buena me han encantado y mi marido se ve que no se los comió porque dice que el fríos es que el fríos no se come eso no se come pero bueno o sea que han tenido muy buena aceptación muy buena aceptación han tenido y yo os iba yo a decir vamos que les ha gustado les ha gustado les ha gustado pues ahora pongo esto ahí a calentarse que se vaya dorando la cebolla luego le echo el pollito ya os digo que he ido al bonaria ya he comprado esperan un segundo porque a esto me gusta a mi ponerle tapita le pongo una tapita así y se hace mejor la cebollita pero si y ahora cuando esté ya ahí la cebollita ves la cebollita y ahora he comprado este pollito troceado este de aquí y ahora espera esto lo voy a quitar de aquí porque me lo he hecho con espacio y lo voy a quitar bueno voy a tapar la olla porque se vaya haciendo poquito a poco y ahora voy a mirar el pollo que le voy a poner porque aquí hay muslos contra muslos y entonces lo demás lo he comprado dos bandejitas de estas vale y aquí tiene muslitos le puedo echar los muslos o incluso las alitas es que es para él no creo que vaya a comer no sé si mi marido querrá comer le voy a echar estos tres trocitos para él no sé si le echo un poquito más le voy a hacer así porque así entonces mañana puede comer mañana y pasado porque él puede repetir él no tiene problema a la hora de repetir no tiene problema él le gusta él le gusta comerlo lo que le gusta le gusta puede comerlo bueno mi hijo no da problema para comida ojalá mi hija fuera así ojalá mi hija fuera así porque es pero mi hijo no mi hijo no da problema pero ninguno nunca desde que nací nunca me ha dado problema para comida es una alegría él se puede quejar que a lo mejor las lentejas no le gusten por ejemplo pero él se come su plato de lentejas se lo come enterito o lo que tú le hagas él que se suele quejar muy pocas veces lo único que no le gusta es el pescado el pescado sí que es una cosa que no lleva nada bien y alguna vez la ha comido pero es que no quiere pescar pero bueno es respetable yo creo que es respetable que una cosa no le guste porque incluso la verdura se la come también o sea yo le pongo verdura para comer y él no tiene problema ya os digo él se puede decir ay eso no me gusta tal cual pero después a la hora de comerse eso se lo come o sea el problema no tiene nada a la hora de la comida pero ojalá ya os digo que mi hija fuera así porque me evitaría yo muchos problemas con ella con la comida mi hermana siempre me dice Ana cambiará porque se ve que mi sobrina también era igual que comía así muy que no son buenas para comer vamos me dice cambiará pero yo se lo he dicho muchas veces yo no tengo esperanza de que cambie te digo en serio porque es que es muy malilla para comer es muy malilla para comer entonces no sé bueno pero también te hago una cosa es mala para comer desde el mismo día que nació o sea es que no ha querido nunca comer nada es horrorosa para comer lo mismo que mi hijo nació comiendo mi hija nació sin comer no quería comer lo tiene que quitar el pecho porque perdía hasta peso porque no quería los primerones tampoco le gustaban luego cuando se le hizo la introducción a las papillas tampoco o sea es que ha sido todo ha sido todo pero bueno ya cambiará si tiene que cambiar ya cambiará y ahora le echaré el pollito ya cuando eso le echo su pollito he comprado dos limones aquí los tengo dos limoncitos y y nada no sé cómo tendré a cenar esta noche no tengo ni idea esta noche me parece que hay un lavavajilla porque ya no no queda bueno os voy a dejar un poquito y luego de aquí un ratito volvemos precesuras hoy me compré este hoy estuvo Lidl vale porque como me bajé para ir a correos y me compré estos bollitos que son integrales con semillas y bueno le compré unas pastitas a mi hija porque hay que reconocer que las pastas del Lidl están buenísimas están riquísimas a mí me encantan pero yo no puedo comer pero se las compré para mi hija para merendar le digo si en el Lidl quieres alguna cosa y dice bueno ya tengo media cocina recogida solo media porque me estaba entrando pero una algo me estaba entrando ya sabéis que yo le pongo el quesito lentar y y nada le pongo esto le pongo un poquito de jamón de pavo y y queso y ya está y hacen un poquito ya me he bañado y todo ahora simplemente más ya queda cenar acabar de recoger este poquito que me queda de cocina y ya preciosura se cerró la cocina pero oye porque estoy súper agotada de tanta cocina bueno pues ya está ahora le pongo un poquito de ay esto no es esperarse un momento esto no es espera que ya voy es que había sacado el jamón en dulce y yo como este de pavito yo siempre de pavito y lo voy a poner en la en la parrilla no sé lo voy a poner en la parrilla un poquito ahora me pongo este quesito y a comer y a comer un poquito aunque sea porque si no hoy no me ha cundido la tarde para nada entre que hemos ido a comprar una cosa y otra no ha cundido la tarde absolutamente para nada cuando se va a comprar se pierde toda la tarde pero bueno había que ir a comprar había que ir a comprar porque ya no había de nada como ya os dije yo no había de nada entonces comprar había que comprar gastar tenemos que estar siempre gastando si no es una cosa es otra bueno ya me lo pongo en la parrilla bueno tengo aquí todos los cacharros que no me han cabido en el en el como se llama eso aquí se monta lo más grande los cacharros que no me han cabido en el lavavajilla lo tengo ahí para luego cuando se acabe sacarlos de esto y ponerlos otros pero eso ya será mañana porque yo ya no voy a el lavavajillas acabará lo abriré lo abriré y lo dejaré que se seque mañana por la mañana antes de irme lo colocaré mañana le he dicho a mi marido me parece que no hay lluvia mañana entonces le he dicho a mi marido que le dejaré una lavadora haciendo para que me la haga y y nada pues eso que ya lo he puesto esto lo pongo todo todo lo de la nevera como las neveras de aire tiene que estar tapado 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 porque si no se seca entonces yo tengo costumbre veis los cacharros que tengo ahí pues eso es para otro lavavajillas para otro no para mí pero bueno cuando acabe ese cuando acabe ese pues nos meteremos bueno bueno pues 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 bueno mientras que vamos aquí comiendo bueno comiendo no que ya os digo que he estado limpiando tengo un cansancio limpiando todo esto me falta este trozo y de ahí para allá y la mesa ya a lo mejor pega un pequeño barrido y ya después ya está cuando ya acabe ya se acabó de verdad estoy súper cansada es que no se para en la casa ya lo sabes y si no es una cosa y mira que cuando llegué y comí me senté un rato ahí con mi hija bueno grabé un poquito que os grabé para enseñaros lo de que sueño para enseñaros lo de lo del paquete que me llegó y luego ya me senté me senté con mi hija estuvimos hablando un rato y tal y cual y estuvimos ahí las dos dándole que te pegue a la lengua porque nos da mucho de hablar siempre estamos hablando y y nada eso que que son ya las diez y treinta y cinco o sea tardísimo es tardísimo o sea que os voy a dejar voy a cenar voy a acabar de recoger esto en un pipapum como hago yo pipapum rápidamente y luego seguimos preciosuras bueno pues son las doce ya me he tomado mi vasito de leche ya si ya os iba a hacer os acordáis que hice el alcohol de romero bueno que lo tengo aquí puesto pero ya está cogiendo color eh ayer lo moví hay que moverlo cada día acordarse hay que ponerlo en sitio oscuro y moverlo cada día hay muchas chicas que del grupo han sacado el alcohol de romero muchas de ellas hacen muchas 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 yo pensé que me he golpeado bueno pues había que moverlo y ponerlo en sitio oscuro vale yo tengo que tenerlo quince días no sé si una chica del grupo dijo un mes yo donde vi la receta esta vi quince días lo veis como va cogiendo ya color verde voy a olerlo me encanta a ver como huele huele al alcohol pero huele uy me he picado la nariz ahora huele al alcohol pero huele como mezcla vale no es del todo que huele a 100% alcohol huele como a hierbita yo a ver si puedo ir al campo y ya está ya no me voy más lo dejo ahí y ya os digo yo que no te voy metido porque es donde está oscuro eh que os iba a decir y eso como no pierde líquido ni nada no pasa nada que os iba a decir yo ah que yo una vez bueno cuando he ido al campo pues había romero cogido porque a mi romero me encanta y después quería hacer unos jabones también tipo pastilla con romero pero no sé no tengo glicerina y eso se necesita bueno me parece que lo dije el otro día que antes lo compraban en droguerías y ahora ya no se encuentra porque no hay casi droguerías pero se puede pedir por internet pero bueno no sé ya veré a ver lo que hago y y de momento eso el alcohol pues para los dolores dicen que va bien para la para la circulación para darse masajes cuando te duele algo o sea que tiene muchas propiedades el alcohol de romero ya sabéis y una chica sacaron las botellas con el alcohol de romero y digo mira o sea que que nada hacer alcohol de romero hacer cositas naturales cositas naturales que son cosas muy buenas y tienen propiedades y que os iba yo a decir pues nada que al final no hice las galletas de avena no las hice no porque ya se me organizó un montón aquí de cosas y yo no podía digo ya hasta ahora cuando voy a hacer y luego como puse el lavavajillas el lavavajillas ya sabéis que no lo puedo tener junto con el horno y el lavavajillas acaba de acabar la cenada entonces digo ¿a qué voy ahora me voy a poner yo a hacer galletas la luna de la mañana? yo ya estoy loca ver el día preciosuras no y nada eso que ya me voy a ir a dormir ah os quería decir hoy he comprado el pan de este en el Lidl era integral con semillas lo hice no esta noche me habéis visto buenísimo lo recomiendo muchísimo yo no sé si valía no lo he tirado el ticket pero me parece que eran 20 céntimos me parece ah no recuerdo pero el que me compré por la noche está buenísimo preciosura buenísimo o sea que os lo recomiendo yo lo voy a poner así y lo voy a guardar para mañana lo voy a congelar lo congelo y ya mañana pues por la noche lo saco y que os iba yo a decir bueno porque he puesto el suavizante aquí porque ya me he puesto la lavadora para que mañana mi marido me la ponga y nada que me voy a dormir estoy súper agotada la chica de esto va a mí y dice sabéis esta suscriptora que siempre me habla tan agradable ella la verdad es que muy maja hoy dice que bueno todavía se acordó de mí y por las cosas que le pasaban pues como a mí me pasarán de todo y hoy porque yo ayer comenté que tenía que salir de la planta e irme a otras plantas para hacer delta no las aerolíneas y ella dice que hoy le ha pasado parecido pero es que a mí me va a pasar durante toda la temporada porque ahora ya delta viene ya no se queda ni de cliente ni nada sino que todos los días todos los días yo entro yo entro más o menos yo entro a las 10 a trabajar pero a veces llego 5 minutos antes me cambio y tal 5 minutos antes repongo el carro y tal y cual y me voy para la planta 18 ahí empiezo yo porque yo siempre empiezo de la 18 y voy bajando hasta la 7 luego de la 7 subo y vuelvo a la 18 y hago lo que me ha quedado por hacer yo doy dos vueltas al hotel y pues ahora por ejemplo hago desde que entro a las 10 hago la planta 18 y la 17 repongo y me tengo que ir a la planta 9 que es donde tenemos delta entonces tengo que dejar todo lo que estoy haciendo irme a la planta 9 y luego irme a la planta 7 que ahí tenemos otros poquitos de delta que cosa que más rabia me dé tener que dejar lo que estoy haciendo para hacer otra cosa otra cosa no de lo mismo pero en otra planta dejar lo que estoy haciendo ahí y irme a otro sitio no me gusta nada pero bueno yo prefiero como antes entraba entraba a las 10 de la mañana y ya iba directo hacia delta hacia delta y me iba a hacer lo mío ahora no pero bueno precesuras que le vamos a hacer y luego que hay una consumición que yo estoy alucinando alucinando la gente como consume bebidas y de todo no lo entiendo de verdad es excesiva la consumición que hay excesiva no entiendo no entiendo precesuras de verdad es una locura totalmente una locura bueno pues eso que yo me voy a despedir os voy a dejar espero que os haya gustado el vlog ya sabéis yo creo que sí que os habrá gustado porque hay chicas que lo esperan como agua de mayo sí, como agua de mayo chicas y chicos porque ahí tengo a Francisco Javier él te manda un besito precioso un besito muy fuerte que te recuperes pronto y alguna que otra chica que también están malitas también un besito muy fuerte para vosotras María José un besito para ti súper mega fuerte que te mejores y todas mis preciosuras que están malitas que espero que se recuperen súper pronto y estén bien pronto ¿vale? mis chicas y mis chicos porque seguro que chicos saben que están pachuchos os acombrando un besito muy fuerte para todos y para todas las chicas y chicos que estéis malitos y a reponerse y nada me voy a dormir porque si no mañana no me levanto y hoy estaba en el hotel ya me iba casi y estaban los chicos de mantenimiento y me dicen madre mía la cara de cansada que tienes digo estoy muy cansada digo estoy muy cansada y necesito vacaciones y digo hasta agosto no tengo ay me va a dar algo y el chico se reía digo me va a dar algo digo porque no me queda nada empiezo las vacaciones el 16 de agosto el 16 es el último día que voy a trabajar me quedo el 19 o sea que mirar si todavía me quedan días con paciencia y calma y lo peor del todo es cuando venga la calor cuando viene la calor ya sé que entonces apaga y vámonos porque yo ya me desaparecería del mapa no aguanto la calor te juro que no aguanto la calor cada día la aguanto menos el año pasado lo pasé fatal fatal y espero que este año no haga mucha calor porque es que no aguanto o sea tengo el cuerpo que no lo tengo en mi está loco o sea no tengo el cuerpo bien cuando viene el calor el frío yo lo aguanto lo voy tolerando y todas esas cosas pero el calor madre mía de mi vida el año pasado que mal lo pasé yo estaba hasta como mala os juro que estaba como mala no sé no sé bueno os dejo ya os mando un besito super fuerte a todas y a todos y nos vemos en el vlog de mañana ya mismo estamos aquí de nuevo ya lo sabéis hasta mañana ya lo sabéis 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 Gracias.